Sí, sí, estoy acá en cuarentena, desde que llegué, desde el Prolímpico. Desde que llegaste de San José, o sea, vos ganaste el Prolímpico y casi que mucho no lo pudiste festejar acá. No, no, solamente con mi familia, creo que también es lo más importante. Desde ya, absolutamente. Bueno, hablábamos, Lucas, de haber tenido vos un año consagratorio, que lo pudiste haber tenido un par de años atrás, había algunos conflictos, algunos problemas dentro del taekwondo argentino que fueron afortunadamente solucionados y vos nuevamente encaminaste tu carrera y me parece que cerraste un año inolvidable y casi que inmejorable, te diría. Yo creo que sí, fue igual la suma de todo. Como decís vos, el ambiente externo también ayudó a crecer, a madurar. Enfocarme 100% a lo que tengo que hacer en el combate, a lo que tengo que hacer en mi etapa de preparación para las competencias. La verdad que todo ayudó para bien y hoy en día estoy disfrutando de eso. La verdad que fue una maravilla verte tanto en el Prolímpico de Costa Rica, en los Juegos Panamericanos, ni hablar en lo que fue tu medalla mundial en Manchester. Por eso digo que has ratificado todo el tiempo tu condición de gran atleta y los saltos de calidad que has dado han sido muy notables, con objetivos concretos alcanzados. ¿Cómo te tocó esto de la postergación de Tokio? Me imagino que ya lo ibas paladeando, lo ibas saboreando y bueno, va a haber que esperar un año más. Bueno, creo que lo más importante siempre era clasificar los juegos y después hacer una buena preparación. Después de la clasificación, o sea, me demandó mucho físico, mucho estrés, mental también. Y necesitaba, yo le estaba pidiendo a Dios que se postue bien un poco más para poder recuperarme. Y bueno, ahora tengo un poco más de tiempo. El tiempo pasa volando, así que igual hay que aprovecharlo. Pero bueno, ya la semana que viene arranco mis entrenamientos y bueno, ahora tomé todo este tiempo para descansar, para meditar y también, por qué no, ponerme creativo para lo que se viene. Sí, hablas de meditación. Hace un tiempo ya que vos te has aferrado a esa parte espiritual, a esa parte religiosa, que te ha ayudado a encontrar un centro y te ha ayudado, imagino, también a nivel, bueno, tratar de enfocarse en determinados objetivos que son difíciles de alcanzar, de poder estar centrado en eso y bueno, lo has logrado. Me parece que es una parte importante de tu vida en el último tiempo esa. Tal cual, creo que unir a Dios con mi profesión fue una fortuna, fue lo mejor que me pasó. Y creo que va trasciendo lo que es religión, sino que es una relación que tengo con Dios constante. Estando atento a cualquier circunstancia que me esté pasando, estando también atento a las cosas que vienen a mi vida, cosas que quizás no son tan buenas, pero a pesar de eso, sé que Dios me habla a través de esas cosas, cosas sencillas como algún golpe, alguna lesión, hasta también con el clima, el ambiente del día. Sé que mediante todas esas cosas Dios trata de comunicarse con nosotros y con eso he crecido un montón. Había días que estaba como muy cansado, muy fatigado y de todas formas tenía esa intuición de que Dios me decía que tenía que seguir avanzando. Incluso también seguir hasta acá, avanzar hasta acá fue parte de ponerme a escuchar también a Dios. Antes del Mundial estaba a punto de dejar por lo que había pasado con mi mamá. Fueron dos semanas antes del Mundial y dije no sé si seguir o no, quiero tomar una pausa, un stop y estar con mi familia, pasar tiempo con ellos que en este momento me necesitan. Y bueno, se dio el Mundial, tuve la medalla de bronce y ahí fue como, fue a respirar y dije bueno, es por acá el camino, tengo que seguir avanzando, tengo que seguir peleándola. Y después salí campeón de los Juegos Panamericanos y fue ahí otra señal. Fui avanzando, escuchando lo que los resultados decían, cómo me iba sintiendo físicamente y cómo iba creciendo, no solamente en lo deportivo sino en lo personal. Totalmente, bueno, sí, todo lo hemos podido disfrutar. Hay un orden ahora muy claro en el taekwondo con la confirmación, con la ratificación de Ignacio Gontán como presidente, obviamente con, bueno, una estructura que tiene desde lo dirigencial a Gontán Torres y después tiene a Gabriel Taraburelli, un loco verdaderamente, un enfermo, un pasional de este deporte, que me parece que hizo una combinación exacta con vos, ¿no? Después de lo que había sido una etapa de Leo Gambluch no del toda buena, vos volvés a tus 58 kilogramos, vos te encontrás con este animal que es Taraburelli y a partir de ahí empieza otra vez a encaminarse tu rumbo, ¿no? ¿Hiciste una buena química rápido con Gabriel como entrenador? Yo creo que sí, desde antes también nos llevábamos bien. Mi carácter con el de él se complementan bastante. Justo estudiando psicología me di cuenta también por qué encajamos tanto. Pero sí, bueno, o sea, a algunos los gritos él le gusta gritar y yo respondo ante los gritos y es parte de mi motivación. Quizás otra persona ante los gritos se intimida y estaba prestando atención a esas cosas que mientras estudiaba. Y la verdad que sí, más allá del carácter de Gabriel, me llevo muy bien con él, lo aprecio mucho, le tengo mucho cariño, muchos años que compartimos juntos esto de estar viajando todo el tiempo. Y bueno, yo digo que es el cómplice de mil locuras y yo también siempre decimos, bueno, ¿por qué no ir al Mundial y ir por una medalla? ¿Por qué no salir campeón de los Juegos Panamericanos? Y él me dice, claro, ¿cómo que no? Eso sí se puede hacer. Y él todo el tiempo tratando de animarme, siempre me, nunca me dijo, no, va a estar difícil hacerlo. Él siempre me dijo que podía lograrlo, que solamente dependía de mí mismo, que todo era posible. Y es una de las personas que siempre me motivan para poder alcanzar mis objetivos. Totalmente, un animal del taekwondo, el primer representante argentino allá en Sydney 2000.